Saludos, como habéis pedido ya en alguna ocasión vamos a hacer el análisis de un smartphone de la marca Realme en este caso el modelo 3 Pro como sabes en la zona de descripción del vídeo voy a dejar un enlace de Amazon por si lo quieres comprar y un enlace de eBay por si quieres conseguir también esta unidad también en la zona de comunidad voy a dejar un post abierto por si quieres comentar cualquier cosa y lo responderé en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? pues vamos a ver que tenemos aquí dentro de acuerdo, pues aquí tenemos la caja y vamos a ver algunas características vemos que tenemos el modelo de 4 GB y 64 GB de almacenamiento estas son las bandas que reconoce recordemos que tenemos el procesador Snapdragon 710 y bueno, pues vamos a ver que tiene la caja muy bien, pasamos a abrir y aquí tenemos pues la bienvenida Welcome to the Realme Family y tenemos aquí pues lo que es una funda que veremos ahora las manuales y guías rápidas como podemos ver aquí y aquí tenemos lo que es un poco, tenemos una tapa protectora y tenemos ya aquí lo que es el terminal como vemos aquí pues nos explica que tenemos doble SIM y podemos poner una micro SD ¿de acuerdo? y en la parte delantera pues no tenemos mucho más podemos quitarlo así pero vamos a hacer un poco de ruidito muy bien vamos a ver el teléfono luego aquí tenemos también pues el cargador como podemos ver aquí tiene esto en color amarillo bastante curioso y vamos a ver si se ve lo que es la carga vamos a intentar hacer zoom a ver si podemos ver y vemos que es de 6 amperios como marca aquí y los vatios a ver si los pone pues 5 voltios a 4 amperios algo que ya no me gusta es que vemos que tenemos aquí USB tipo A algo que a día de hoy pues algo que debería de desaparecer ya porque es un formato bastante antiguo como vemos esta es la unidad de morado es una unidad que se ha usado un poco ya tiene algo de uso se le nota y aquí tenemos la doble cámara de 16 megapíxeles y 5 megapíxeles aquí tenemos el sensor de huellas esta es una versión en morado y como vemos aquí tenemos el isotipo de Realme y aquí tenemos la pantalla de 6,3 pulgadas que vamos a encender ahora y vamos a ver que prácticamente cubre gran parte del frontal como vemos aquí pues todo esto es pantalla en el lateral tenemos el botón de encendido aquí tenemos lo que es el jack de 3,5 el puerto USB el altavoz y aquí tenemos lo que es los botones de volumen que están un poco bajos para mi gusto y donde podemos poner las tarjetas aquí tenemos pues lo que sería me imagino que el micrófono de cancelación como veis así es como quedaría la pantalla tenemos aquí la cámara en forma de gota de agua la cámara frontal que es de 25 megapíxeles y algo que me gusta como en la gran mayoría de teléfonos hoy en día ya es que recorrece redes wifi 5G que nos permite conectarnos a puertos y a canales que estén menos saturados y poder tener más velocidad de navegación como vemos aquí nos pide que podemos utilizar el sistema de huella dactilar y de reconocimiento facial así que vamos a configurarlo y ver que tal funciona muy bien y aquí tenemos la versión 6 de ColorOS la capa de personalización que utiliza la marca Realme dicen que es muy parecida a MIUI así que vamos a probarla y ver que tal funciona vamos a empezar a configurarla y a ver que tal funciona este terminal pues de momento estoy viendo que no es una capa muy intrusiva no tiene demasiado bloatware aunque tenemos ya la aplicación de Facebook preinstalada pero bueno eso lo hace la gran mayoría de marcas y bueno pues vamos a ver un poco en ajustes que nos pueden contar más de este smartphone vamos a ver aquí podemos también utilizar los gestos y vamos a ver que más nos ofrece este smartphone bueno pues como vemos aquí tenemos un Realme 3 Pro con el procesador Snapdragon 710 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento de los cuales nos quedan 47,6 GB para el sistema vamos a ver que tal nos funciona este smartphone durante estos días como vemos aquí pues existen varias opciones podemos utilizarlo pues con diferentes gestos y podemos configurar los botones a nuestro gusto algo que me gusta mucho voy a probarlo de varias formas a ver cuál es la que me interesa más y cuál más se acomoda a mí muy bien pues vamos a ver ahora lo que es la funda de gel que es una funda pues de las más tradicionales y vamos a ponerla a ver que tal calza vamos a pulsar un poco aquí cuesta un poquitín eso es algo bueno pues la verdad es que ha sido un poco costosa de poner pero la verdad es que me gusta veo que cubre muy bien lo que es el teléfono el contorno y tiene un agregado bastante prominente vemos que coge bastante lo que es la pantalla y en la parte de detrás pues tenemos aquí que protege prácticamente no deja al ras lo que son las cámaras y tenemos el agujerito para lo que es el sensor de huellas está bastante bien la funda la verdad pues como sabes lo vamos a probar unos 10 días sabes que en el apartado comunidad tienes un post donde puedes preguntar cualquier cosa que quieras sobre este smartphone y lo responderé en un próximo vídeo también en la zona de comentarios puedes preguntar todo lo que queráis y sabes que tienes un enlace a amazon y a ebay por si lo quieres comprar por estos métodos también sabes que en ebay será esta unidad que como has visto pues tiene algunos desperfectos en la zona trasera como siempre si te ha gustado no olvides darle al me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un gran favor ¿de acuerdo? un saludo